con 30, le agradezco mucho usted con nosotros en cabina el alcalde con licencia candidato ahora a la alcaldía Miguel Hidalgo, está buscando la reelección Mauricio Tave, candidato a la alianza PAN-PRI-PRD gracias Mauricio por estar acá, ¿cómo te va? Muchas gracias por el espacio, pues con una campaña muy prendida en las calles y estamos convocando a nuestras vecinas y vecinos a defender Miguel Hidalgo, defender nuestros logros y a ir por más, y más allá de eso a defender a México contra estos gobiernos de morena, de mentiras y de muerte que vemos en el país ¿De eso se trata la elección del domingo 2 de julio? Pues la elección si se trata de defender nuestros logros, nos convertimos en la alcaldía Miguel Hidalgo en una de las tres más seguras de la ciudad y aspiramos a... ¿Cuando llegaste dónde estaba Miguel Hidalgo? Estaba en una de las cinco alcaldías más inseguras ¿De ser de las cinco más inseguras es ahora una de las tres más seguras? El 70% de la población respondía a sentirse inseguro, hoy con en las últimas encuestas del INEGI, el 46%, es decir, un 50% menos de las personas se sienten ya inseguras. ¿Qué hiciste ahí en el terreno de la seguridad? Logramos blindar Miguel Hidalgo retomando la experiencia de Taboada en Benito Juárez de blindar y esto implica asumir la responsabilidad de la seguridad, triplicamos el número de policías auxiliares, duplicamos el presupuesto para seguridad y recuperamos módulos de seguridad en las colonias y sobre todo reiluminamos y arreglamos las calles en nuestros barrios y en las colonias populares, entonces el cambio se nota, por ejemplo en la Pensil, en Anáhuac y en varias calles de nuestros barrios Sí se pueden hacer cosas desde las alcaldías porque yo escucho a otros, a otras pues responsabilizar de asuntos que sí se podrían realizar como alcaldes como alcaldesas y echarle la bolita al gobierno central Realmente es una facultad del gobierno de la ciudad pero nosotros no nos queríamos quedar de brazos cruzados Blindar Miguel Hidalgo implicó contratar policías porque los policías que nos mandaba a la ciudad eran insuficientes Blindar Miguel Hidalgo también implicó recuperar calles y parques para que la gente se sienta más segura Son dos dos indicadores muy importantes Uno es la incidencia delictiva como los delitos que hay y otra es que la gente se sienta más segura cuando camina y eso implica tener calles y parques mucho más iluminados más verdes más bonitos que se antoje más caminar y que los barrios tengan vida para que se vuelvan más seguros Ahora tú caminaste la alcaldía en la campaña anterior la caminaste porque eres un alcalde de mucho contacto la caminaste como alcalde en los tres años digamos que estuviste en esa función y ahora volvés a las calles estás caminando la otra vez ¿Qué te dice la gente? ¿Con qué te estás encontrando? ¿Cómo sientes el ambiente en las calles? en los mercados en los eventos en los recorridos La gente sí se sorprendió porque los de Morena decían que no íbamos a invertir en nuestros barrios es donde más dinero hemos metido la gente se sorprendió porque decían que íbamos a acabar con los programas sociales y no sólo mantuvimos los programas sociales acabamos con la corrupción de los programas sociales porque los utilizaban para llenar eventos políticos y nosotros lo que hicimos fue asignar los programas primero para las mujeres y jefas de familia como una forma de hacer el piso más parejo no le damos programas sociales a los hombres salvo que tengan una discapacidad se los damos a las jefas de familia porque son las que más requieren el apoyo por las labores de cuidado todo el trabajo del hogar no tiene paga y no tiene reconocimiento y entonces yo lo considero un trabajo injusto el cual pues el apoyo del programa social siempre sirve entonces no desapareciste programas sociales no desaparecerías programas sociales no, no, no esa es una mentira de morena de las muchas que dicen no los desaparecimos le dimos el enfoque de las mujeres y no es solamente el apoyo económico del programa de las jefas por ejemplo tenemos un programa de comedores que se llama manos a la olla donde se da comida de bajo costo en fin hay una serie de programas orientados hacia las mujeres las estancias infantiles para asegurar las labores de cuidado los sendys que son estas guarderías que tienen las alcaldías las mejoramos para que las mujeres se sientan mucho más tranquilas en donde dejan a sus hijos entonces eso es algo nuevo que no se tenía porque antes se le daba también a los hombres y ahora decimos no, tiene que ser primero para las mujeres y jefas de familia y el tercero es logramos reiluminar todos nuestros parques y reiluminar muchas de nuestras calles en los barrios hoy podemos decir que las calles y los parques de Miguel Hidalgo son los más bonitos de la ciudad pero queremos que todas las calles estén así no solamente unas cuantas o no solamente unas sino todas las las calles estén bien para que nuestras vecinas y vecinos se sientan más seguros de eso se trata defender Miguel Hidalgo y que nuestros deportivos públicos estén de primera nada decimos nada de obras de cuarta no todo de primera como se le merecen nuestros vecinos a ver es entonces seguridad son los programas sociales es el espacio público y el espacio público y nos convertimos eso nos eso hizo que Miguel Hidalgo se convirtiera en la número uno en generación de empleos de la ciudad de México la capital de la reactivación económica uno de cada tres empleos en la ciudad formales se genera en Miguel Hidalgo y de acuerdo al IMCO que es el Instituto Mexicano de la Competitividad en un estudio que hizo recientemente Miguel Hidalgo está colocado como la número uno en competitividad es decir pues es un lugar bueno para invertir para generar si es un espacio seguro si tienes buenos servicios públicos buenos servicios llega la gente invierte la gente como está el tema del agua porque hubo hay enorme polémica tú lo has visto ahora en la alcaldía Benito Juárez con el agua contaminada y con las mentiras en torno al agua contaminada porque primero se negó esto desde el gobierno de la Ciudad de México luego ante la evidencia irrefutable se debió reconocer ha habido desde el inicio de año prácticamente falta de agua y apenas estamos digamos entrando al momento más complejo ¿cómo está el tema del agua en la Miguel Hidalgo? Pues está terrible porque se ha politizado no todo lo politiza el gobierno de la ciudad porque nosotros en Miguel Hidalgo a la fecha llevamos el mismo número de solicitudes de pipa que en todo 2022 cerraron las llaves las válvulas en Miguel Hidalgo en lo que va de este 2024 en 2024 el mismo número más de 300 solicitudes de pipas y lo que nosotros vemos es que casualmente en las colonias donde el presidente y la gente de Morena le ha puesto el dedo que siempre critican que aspiracionistas esas colonias que no le gustan al presidente son donde más reclamos y solicitudes de pipa siendo que antes no había hay cosas sorprendentes ahora en la ciudad esta situación que se presentó en Benito Juárez otras es otra alcaldía donde el presidente le ha puesto el dedo y casualmente aparece el agua contaminada cosas que no existían cosas que no habíamos visto difícil separar eso de la temporada electoral pues yo creo que es una casualidad muy extraña y alguna responsabilidad debe tener el gobierno y luego tanta mentira y que buscan tapar el sol con un dedo con engaños por eso nosotros estamos llamando esta elección a todos los vecinos de la alcaldía y de la ciudad a defender a México y nosotros vemos que el cambio viene para la ciudad con tabuada hay mucha gente que nos lo está diciendo en las calles no ya saquen estos cuates del gobierno de Morena pero en todas las colonias en muchas colonias populares que la gente había confiado en el presidente ahora están muy decepcionadas y dicen no ya saquenlos no están dando el ancho como que se la creyeron se creyeron este cuento del cambio verdadero y a la hora de la hora se han dado de topes porque ven una realidad completamente distinta tuve esa alternancia entonces yo veo una alternancia crees que puede ganar que va a ganar Santiago Tabuada en la ciudad de hecho hay mucha gente de Morena que nos está diciendo en las calles que no del ancho clara incluso pues la propia Claudia vio lo mismo decía que no daba el ancho y por eso quería poner a otro candidato la gente se da cuenta de lo que las cabezas están pensando y también lo que vemos es la necesidad de participar en esta elección presidencial y salir a votar por Xochitl Galvez porque si tenemos que poner fin a estos gobiernos que concentran poder porque le hace mucho daño a un país un presidente y un gobierno que manda al diablo las instituciones las leyes los contrapesos que busca concentrar el poder y que su palabra sea la ley en todas las experiencias en el mundo cuando un gobernante concentra poder se cometen abusos se violan los derechos humanos se atenta contra las libertades contra la democracia hay menos crecimiento económico y hay más desigualdad donde hay abusos de poder donde hay dictaduras donde hay estos gobiernos autoritarios o totalitarios los ricos se vuelven más ricos y los pobres más pobres es falso que se combata la desigualdad yo lo que le digo a la gente los quieren hacer creer que con tarjetas se acaba la desigualdad y no es cierto y no estamos en contra de los programas consideramos que debe haber programas pero que no nos engañen que con tarjetas se va a acabar con la pobreza y la desigualdad un gobierno autoritario que concentra poder como lo está haciendo este gobierno lo que va a hacer es más ricos a los ricos y ya lo está haciendo y más pobres a los pobres es la batalla entonces por Miguel Hidalgo es la batalla por la Ciudad de México y es la batalla por defender a México las libertades la democracia y por supuesto un México mucho más justo lo que nosotros si estamos viendo es que este gobierno ha ido contra activistas contra periodistas contra las mujeres contra los opositores contra los empresarios contra los artistas y no puede ser un gobierno que solamente gobierna para quienes le aplauden al gobierno ¿Qué te dicen Mauricio? Estoy platicando con Mauricio Otave candidato busca la reelección en la alcaldía Miguel Hidalgo por el PAN PRI-PRD ¿Qué te dicen las encuestas los números? ¿Cómo arrancas? ¿Cómo va este desarrollo? Ustedes comenzaron el último día de marzo la campaña son 10, 11 días ¿Cómo van las encuestas? Bien nos va muy bien en las encuestas pero nos va mucho mejor en la calle y sobre todo en las colonias populares nos está yendo muy bien la gente nos está recibiendo ¿Estás concentrándote ahí en las colonias populares? Estoy trabajando mucho por ejemplo hoy estuve en la PENCIL y voy a regresar y no hemos salido ahí que es la colonia donde bueno una zona porque son varias colonias donde invertimos muchísimo en este gobierno como nunca el pavón quedó completamente distinto el deportivo pavón que es la joya de la PENCIL y lo que hicimos no solamente fue arreglar las canchas sino tumbamos el muro y hoy la gente camina alrededor y tienen la vista de un parque antes tenía un muro y ahora tiene la vista de un parque iluminado con la gente conviviendo y son pequeños cambios o pequeñas acciones que logran cambios importantes en una comunidad para hacerlo más seguro y más agradable para nuestras vecinas Oye la semana pasada vi una escena una imagen que no suele verse en la política a menos con esta efervescencia y con esta polarización se encontraron en un mercado público Miguel Torrujo que es el candidato de Morena PT Partido Verde a la alcaldía Miguel Hidalgo y tú se saludaron se dieron la mano hasta suerte me parece que te deseó él vaya hubo un acto de civilidad en donde lo político y lo electoral queda ahí no en el terreno personal porque eso porque eso se termina a final de cuentas y el país la sociedad la alcaldía eso sigue la ciudadanía continúa después de los procesos electorales yo lo que creo es que México necesita liderazgos que unan y no que dividan y el llamado que siempre hago en las colonias es a unir porque el rencor la división y la polarización se queda y la semilla de la violencia en cualquier sociedad es sembrar odio y es y justo tenemos que predicar distinto con otro ejemplo y este gesto fue de cordialidad de saludarnos y sobre todo transmitirle una convicción que tengo muy profunda de que liderazgo o sea las cabezas que estamos en un proyecto tenemos que bajar la tensión no ser provocadores bajar la tensión y los ánimos no bajar el apasionamiento de una campaña no bajar las ganas de lograr la victoria y el entusiasmo de las ideas pero si bajar la tensión que pueda provocar la violencia y la división social pues es un buen gesto y que tanto necesitamos como país que tanto se requiere como sociedad porque insisto el proceso electoral va a terminar y después del 2 de junio habrá país y seguirán los problemas y habrá que resolverlos habrá muchos retos que afrontar y la responsabilidad de nosotros es enfriar y no calentar más de lo que ya este de por si puede ser una campaña pues si pues si mar a las ideas y a las ganas de hacer bien las cosas y no a la a la división y al y al odio seguimos platicando en el camino en la ruta de esta campaña son dos meses exactos dos meses exactos de mucho trabajo yo les digo a todo el equipo y a los vecinos que nos acompañan que se trata de convencer de invitar a participar en esta elección del 2 de junio y que todo mundo tiene una responsabilidad armar grupo de whatsapp entrarle a la defensa en las redes sociales sumarse a las actividades de recorridos y de fin de semana a quienes nos están escuchando que se quieran sumar ahí están mis redes sociales Mauricio Tave yo los invito a que me escriban y ahí nos ponemos de acuerdo a ver qué actividades realizamos no se trata de ocupar mucho tiempo a veces puede ser en las redes en los grupos de whatsapp acompañándonos al recorrido o simplemente inscribirse como representante de casilla y ese día defender los votos de los ciudadanos gracias Mauricio por estar acá muchas gracias muchísimas gracias este 2 de junio a defender Miguel Hidalgo y a defender a México oye ganas y ganas el 2 de junio que regresas a la alcaldía de inmediato yo les digo yo si regreso pero regresas no te esperas a tomar posesión no voy a regresar antes porque quiero preparar o sea si tengo pensado en verano preparar la entrada del gobierno y dejar todo listo para los siguientes 3 años seguimos platicando muchísimas gracias es Mauricio Tave el candidato a la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México gracias muchas gracias Mauricio cuarto para la hora pausa volvemos volvemos seguimos